Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes, un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Toluca se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. Bueno Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Estos son los once para la máquina celeste de la Cruz Azul. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. También la máquina celeste de la Cruz Azul, Marito. Los cementeros, institución gigantesca además en el fútbol mexicano y para la región además uno de los clubes más importantes. Sí, más importante, pero que ha tenido rachas muy largas de no poder conseguir nada importante. Digo importante, el campeonato mexicano. Lo dejó en el camino. Le puede dar. Ver ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Anda generoso este muchacho hoy. Veamos que va a saber si la aprovecha como le quita el balón. Corriendo el riesgo que marcaran de los doce pasos. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Se pueden poner al frente. La pelota que sale desviada no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se le pasó de fuerza. La bolsa que cambia de dueño. Bueno, se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Salvador entrado para quedarse con ella. Charly Rodríguez. Este es un buen pase. Gran indinto sin el resultado que esperaban. La ha dejado en la pelota justicia el rival. Ojo con esta falta. Imani, un tiro libre peligroso. Tengan cuidado. Tiro libre peligroso. La distancia justa para festejar. Ahí está el disparo. Tiro libre que nos pasa del muro defensivo. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! Un equipo desconcertado. Eso es lo que se ve cuando regalan tanto el balón. ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Qué pelotita le han metido! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Y supera su marcador. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar. Pero a veces sorpresas. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! Y bueno señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Pobrecito! Entró bien para recuperar la pelota. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Tira una autopista para el lateral. Y patea. El palo dice que no. Cortó bien esa jugada. ¡Ojo que le puede empatar! ¡Y lo ha fallado! Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. ¡Gol! 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 no te iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Charlie Rodríguez ensuciándose por el equipo, bien. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, 1 a 0. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Y la pelota no tiene dueño. Estrada. Ahí se viene y si se anima no clava. Ha robado muy bien el valor abajo. Esa llegada puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Mario, tarjeta amarilla. Y siendo el último hombre, se merecía la roja, por lo menos. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Ahí no creo que vaya a tirar el centro, ¿eh? Buscará el arco a ver si consigue el empate. Balón desviado y por arriba del traveseño. A ver si lo empatan desde el córner. ¡Qué manera de defender el arco! Es peligro, llevaba ese tiro libre. Ha tenido que meter las manos el porterito. Ya pasó el peligro. Ya la tiene en las manos el arquero. Córner que juega en corto. Atento con el pase, bueno. Llegó la bocha al área y la rechazan. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Mano. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Charly Rodríguez. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. La pelota que pega en la mano. Ahí falta. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Y después de la entrada, la pelota lateral. Vaya, si sorprende esta decisión. No están ganando y además suma un defensor al partido. La verdad que no lo entiendo. Y eso que necesitaban goles y sin embargo se contradicen todo. O quiere evitar los goles. Y lo que quiere es salir de este estadio perdiendo, pero sin goleada. Qué cosa más rara, ¿no? Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa no haya terminado el gol también. Charly Rodríguez. Ramiro Furemori. Rafael Baca. Silva. Regalaron el balón. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ojo que se viene. Hay bandera levantada. La verdad que cuesta creer. Es que vive en posición fuera de juego. Parate. Mirá donde están parados los contrarios. A continuación el lateral. Y ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Paso elegante con clase. Va por afuera. Si llega le quedará buena para meter el cintro. Se fue con todo a cortarlo. Ojo con este pase. Y ahora se tira al piso. Se ensucia para recuperar la pelota. Se puede venir la contra. Ojo. Están esperando que se abra el espacio. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. ¿Será que lo empatan con los cinco minutos que quedan? Sin entrar en locura. Debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien. Buscan el empate. Silva. Ojo con este. Luché. Ahí está. Llegó el empate. Y en qué momento. Estas cosas son maravillosas. Porque la verdad que el pateador tuvo muchísima suerte para ponerla en un sitio donde el arquero era imposible que llegara. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Adiós, le dijo el defensor. El centro es una joya. Ha cortado una jugada peligrosa. Madrecita querida. Parece que esto es defensa. No se conociera. Excelente el quite. El equipo que quiere dar el patacazo. Emprende el embestido. Le pegó y está. Lo que están logrando, por favor. Está casi cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que se llevó el equipo contrario. Llegar a encajar un gol en los minutos finales de esta partida. Y señores, me parece que con este gol ya se le concede la victoria al equipo. Porque fue prácticamente cuando hasta los espectadores se estaban yendo. El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales. Bueno, la verdad es que hemos visto dos equipos muy parejitos. Un partido muy bien jugado. Pero la diferencia está en el que marcó el gol. Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. Gracias por ver el video.